¿Qué tal amigos? ¿Cómo dan la cosa? Soy Huartinejo y traigo una pequeña moda interesante para nuestra aventura. Aquí les traigo la contraparte del cofre de ley, el cofre del Nether. Este cofre es especial para los que les gusta guardar cualquier cosa y no botar nada. El cofre tiene otra función de Nether. ¿Cómo verán? Tiene un solo elemento, el Nether. ¿Qué es? La receta es algo sencilla, técnicamente usa ladrillo del Nether, 4, 4 lingotes de hierro y polvo de braids. Así es, este es el cofre. Listo. Sacamos un cofrecito de estos y lo colocamos aquí, en nuestro mundo. Miren, tiene partículas de humo y lo abrimos y... ¡Oh! Miren, tiene una pequeña dimensión. Interesante, visualmente es elegante. ¿Y qué tiene especial este cofre? Que puede almacenar un montonazo de objetos en poco espacio. Miren, me pongo cartillo simplemente para duplicar los objetos y ponerlos ahí rápidamente. Digamos que nos gusta coger roca porque estamos minando, miren, esta cantidad de roca. Aquí. Pero eso se va a llenar. Bastiamos uno, miren, ahí está. Veamos el de hoy. ¡Oh! Se estaca en 8 stack. ¿Miren? Está 512.000. Eso, qué maravilla. Vamos a otro stack. Ahí vamos más. Veamos otro. Ya, vieron, automáticamente se pone al lado y se estaquea. Vamos a seguir estaquillándolo, miren. ¡Oh! ¡Qué maravilla! 8 stack en uno solo. Queremos todo eso, simplemente un mismo shift y listo. Ahí tenemos toda esa tierra o lo que tengamos que duplicar por aquí. Digo, duplicar no, guardar. Miren, ahí está. Igual con otros elementos que no sean basura técnicamente. Podemos guardar un montón de madera. Vamos a guardar un montón de madera, miren. Veamos, cualquier objeto normal, miren eso. Se estaquea. Funciona con hopper, así que podemos trabajar elegantemente y guardar todo eso indeseable aquí. Veamos aquí, a este lado. Podemos un par de stacks de tierrita. Y ya se va a ir guardando ahí fácilmente. ¡Oh! 8 stack. Se puede cambiar en configuración. En el archivo de configuración. Seguimos. Esto es todo para los que les gusta guardar un montón de esas cosas, pero sí. Lo que te gusta a ti es guardar herramientas y demás. ¡Oh! Digamos que tienes tu armadura de diamante. Tienes un... Digamos que tienes un par de armaduras. Miren. Ya tienes de reserva por si acaso llegas a morir o algo. En una batalla épica o lo que sea. Y si quieres tener un cofre lleno de armaduras, simplemente... ¡Oh! Estaquea tu armadura. ¡Miren eso! ¡Maravilla, no! Ahora tenemos nuestras armaduras hasta 8. Miren. Tenemos... O sea, casco 7 y 8. Cuando coloquemos otros, simplemente se colocará en alguna parte, miren. ¡Oh! Así que podemos estaquear nuestra armadura. No solo armaduras, también herramientas, más. Esta herramienta aquí normal, están estas palas especiales aquí de Electrum, de Thermal Foundation. Aquí está un martillo especial. Y digamos que estemos cristales de otra mod. Y comidita como avena. Miren. Automáticamente el cofre hace eso por ustedes. No tienen que configurar absolutamente nada. Miren. Guardamos las hachas. ¡Uh! Guardamos las palitas hasta 8. Los martillos. La avenita. Un montón de cristales en un solo espacio. Miren. Sin tener más nada ahí. ¡Uh! También podemos guardar herramientas que estén dañadas. Que tengan el mismo daño. Podemos guardarla ahí prácticamente. Pero por objeto en general. Podemos estaquear sea de equipos normales. Hasta 8. Y está bastante grande de cualquier tipo de material. Roca, piedra, arena. Lo que tengamos a la mano. Incluso un montonazo de mesa de crafteo. Por alguna cosa. ¡Miren! Ahí está. ¡Uh! Simplemente guardarlo. Y ahí Hopper ya hizo su trabajo. Interesante, ¿no? Ahí está. Listo. Eso es lo especial. Y si ponemos otro al ladito. No pasa absolutamente nada. Es otro cofre independiente. Así que no vamos a tener cofre repetido. ¿Vale? Tenemos que simplemente marcarlo. Interesante. Lo destruimos y listo. La mod tiene una condición especial que no usen el cofre en el Nether. Nos vamos. Entramos a la dimensión del Nether. Todos han visitado el infierno. Bien, bien. Vamos de este lado. Cualquier parte del Nether. El cofre no puede ser utilizado en el Nether. ¿Lo ven? Le damos clic derecho ahí. Lo vieron, ¿verdad? El cofre no puede ser utilizado en el Nether. Esa es la única restricción que por defecto está. Cada una mod lo puso. En el archivo de configuraciones podemos cambiar eso. Que el cofre no explote cuando estemos en el Nether. Si es que tenemos alguna base y que hagamos picar un montón de recursos. Miren. Una explosión bastante grande. Prácticamente la explosión del tamaño similar a la de un Creeper sobrecargado. Y por aquí hay una, si, un castillo de esto especial. Una fortaleza. Vamos a reventarla con el cofre. Sí. Hemos encontrado una fortaleza. Un cofre. Y, oh sorpresa, miren esos diamantes. Oh, qué maravilla. Listo. Vamos a salir de aquí para que vean. Vamos a necesitar todas nuestras cositas. Y regresamos a donde es. Sí, hemos regresado. Y revisamos el contenido por si acaso que no. Viajamos a otra dimensión y se perdió. No. Mira, ahí está todo. Está quedado hasta 8. Interesante. Eso es lo que hacemos. Permite guardar un montonazo de cosas en un pequeño cofre especial del Netter. Así que nos vemos próximamente, compañeros. No se te olvide de darle like. Suscribirte. Activar la campanita de notificaciones para que estés pendiente de todo mi nuevo contenido. Y por último, comparte con todos tus amigos en tus redes sociales favoritas. Para que estén al tanto de lo que hay en el canal. Así que nos vemos próximamente, compañeros. Chau.